Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos una vez más a esta serie de webinar sobre el manejo de WKO y en este caso sobre estrategias de entrenamiento. Antes que nada, todos me podéis ver la pantalla y podéis escuchar, si lo podéis teclear, lo ponéis en el chat, ¿vale? Para saber que todo funciona como debidamente es. Vale, parece que sí que no hay problema. Si alguno tenéis problema, pues ya sabéis, volvéis a entrar y salir. Como ya sabéis, soy Javier Sola, soy doctorando en ciencia y actividad de deporte. Llevo unos 10 años trabajando como entrenador de deporte de resistencia con ciclistas y triatletas de todos los niveles, desde amateur hasta profesionales. Soy uno de los dueños de la empresa de resistencia Training for All y también formo parte de la network de Custom for Us que está enfocada al rendimiento humano, tanto en biomecánica, entrenamiento, pruebas médicas, etcétera, ¿vale? Como habéis visto el título del webinar de hoy es sobre construcción del FTP y sobre todo la estamina y el Time to Exhaustion y lo que hacemos, si os parece bien, como el otro día, conforme vamos avanzando, me habéis preguntado por si tenéis alguna duda y aún así la que quede por ahí en el tintero la dejamos para el final. Lo primero de todo, tener en cuenta que parte de lo que vamos a enseñar aquí es algo de ciencia, pero también un poco basado en nuestras experiencias como entrenadores con distintos deportistas de distintos niveles, por lo cual que tengáis en cuenta que hay un mix de tanto ciencia como arte, que se suele llamar, ¿ok? En el orden del día, por un lado, vamos a revisar qué era el concepto de Time to Exhaustion, que lo vimos en los anteriores webinars, el concepto de FTP y el concepto de estamina. Y vamos a ver un poco cómo se pueden trabajar cada uno de ellos, incluso enseñaremos algún ejemplo práctico, en este caso con un ciclista. Recordad que Time to Exhaustion no era más que la máxima duración a la que una potencia de FTP puede ser mantenida. Entonces, si nos vamos a este gráfico que tenéis aquí, recordad, ¿se ve el cursor de mi ordenador? Imagino que sí, ¿no? Comprimadmelo. ¿Sí? ¿Veis el cursor? Ok, vale. Cuando tenéis el modelo de potencia, que veis aquí este concretamente, este es el modelo de la curva, ese punto de degradación de la curva, es decir, a partir del cual empieza a caer la curva de manera mucho más rápida que al principio, ese punto es el Time to Exhaustion, que viene indicado aquí arriba, en el tiempo que es capaz de el deportista mantener ese FTP. Recordad que ese cálculo se hacía en base a la contribución a la curva de potencia del metabolismo anaeróbico, que es toda esta curva azul, con el metabolismo aeróbico, que es esta curva verde. En el punto de corte donde aparecen esas dos líneas, ¿vale? Hasta aquí, este es el máximo estado de lactato que veremos posteriormente, pues en el momento que esa curva de potencia, ese modelado, empieza a caer, ese punto de degradación, coincide con el Time to Exhaustion del deportista. Y evidentemente tiene un valor muy individual, os vais a encontrar deportistas con un valor cercano a 30-35 minutos y otros que encontraréis que tienen incluso más hasta 50-55 minutos. Todo va a depender, en parte, a cuál es la contribución anaeróbica y aeróbica que tiene el deportista. Por lo general, aquellos deportistas que van teniendo un FRC mucho más alto, suelen tener un mayor Time to Exhaustion que aquellos que tengan mucho más bajo. Eso es lo que me dice la experiencia al tratar con distintos deportistas. Pregunta por aquí, Miguel, si el Time to Exhaustion es un modelado. Evidentemente está basado en el modelado, ¿ok? Una prueba que podrás hacer muy interesante con vuestro deportista, en este caso, tenemos el de Joe Ryder, ¿vale? Dice que es 35 minutos para 242 vatios. Podéis inducir a vuestro deportista que sea capaz de mantener esa potencia, ese tiempo, para ver si realmente está actualizado el modelado o no. Si es capaz de mantener mucho más tiempo esos 242 vatios, indicará que el modelado en ese momento no está actualizado. Es una buena pista para entender si está bien actualizado o no está actualizado. Es decir, podéis hacer ese test con el deportista, aunque muchas veces, al ser de duraciones muy largas, al deportista en ocasiones no le gusta tener que hacer un tipo de test tan largo en el tiempo, ¿vale? Pero a lo mejor le podéis mandar de manera encubierta que suba un puerto de 35 minutos a 245 vatios a ver qué es lo que pasa. Por otro lado tenemos el FTP o el umbral de potencia funcional, que no es más que la potencia más alta sostenible que un ciclista puede mantener en cuasi estado estable sin fatigarse. Recordad que el FTP no es ni en el 95% de 20 minutos, ni es la máxima potencia que un ciclista puede mantener una hora, ni es los 60 minutos normalizados de potencia. Son formas de determinar o estimar el FTP, pero realmente la definición del FTP es la potencia más alta sostenible que un ciclista puede mantener en cuasi estado estable sin fatigarse. Y va a variar en tiempo según el deportista. Es muy, muy individual. Y luego tenéis el model Expansional Threshold Power, el modelado del umbral de potencia funcional. No es más que la potencia más alta sostenible que un ciclista puede mantener en cuasi estado estable sin fatigarse, pero que viene derivada del modelado. Es decir, según nosotros en el software vayamos añadiendo valores de potencia, que estén más menos actualizados, el software va modelando cuál es ese MFTP por parte del deportista. ¿Para qué quiero el FTP? Por lo general es el determinante de éxito en carrera. A mayor FTP, mayor probabilidad va a haber de éxito, pero pongo aquí con matices. ¿Qué quiero decir con matices? Hay otras series de métricas, como ya sabéis, como la PIMAX, como el FRC, que van a influir en ese éxito en carrera. Pero, por lo general, cuanto mayor FTP tenga el deportista, evidentemente, más posibilidades de éxito vamos a tener y, evidentemente, muchas veces nos centramos en mejorar el FTP del deportista. Luego, ya cuando alcanzamos niveles muy altos dentro del deportista, evidentemente, el foco lo ponemos en todas esas métricas que nos van a determinar el éxito de la competición. Imaginaos que tenemos un sprinter. Por lo mejor, al principio, lo que nos interesa es subir ese FTP para que pueda llegar a sprintar directamente. Porque si tenemos un FTP muy bajo y una potencia máxima muy alta, puede ocurrir el caso que el sprinter se quede por el camino y a la hora de tener que llevar a cometer ese sprint llegue con mucha fatiga o simplemente no haya llegado a sprintar. Entonces, por lo general, es un determinante éxito en competición, pero con matices, como os he dicho, porque hay que atender a otro tipo de métricas ya una vez que tengamos unos valores bien trabajados y bien definidos. Con respecto al FTP y los umbrales, tenéis aquí el clásico diseño del modelo trifásico de Skinner, donde, como sabéis, tenéis dividido todos los trabajos de las áreas metabólicas en tres zonas, zona 1, zona 2, zona 3. Tradicionalmente, tenéis el umbral aeróbico o el RT1, el umbral anaeróbico o el RT2, que también se llama OBLA, MLSS, o el umbral anaeróbico, que ahora se mal llama porque, como dice Cherro, va más relacionado con las bacterias, ese umbral anaeróbico. Y luego el consumo de oxígeno. Al final ha llevado muchos años con mucha terminología que no llega a ponerse de acuerdo. Entonces, definiendo cada cosa, como sabéis, el consumo de oxígeno, la máxima cantidad de oxígeno que puede usar el cuerpo en un periodo de tiempo, por lo general, y a un esfuerzo muy intenso, es decir, marca el techo de la casa, como veremos luego. Luego tenemos el punto, el aerobic threshold, el umbral aeróbico o el RT1, es el punto de ejercicio donde el lactato comienza a crecer desde un punto de partida, desde el punto del periodo base, del baseline, es decir, estamos en el reposo, empezamos a hacer ejercicio, en el punto que empieza a empezar a crecer, eso sería el RT1. Por lo general, con los medidores del lactato, ese valor suele andar en torno a los 2 milimoles aproximadamente, aunque es algo muy individual. Luego tenéis el MLSO-LT2, la máxima intensidad de ejercicio donde la producción y aclarado del lactato se encuentra equilibrada, es decir, estamos en ese estado estable donde el sujeto empieza a producir y eliminar lactato de manera equilibrada y, por lo general, el umbral en el aeróbico, cuando utilizamos un medidor de lactato, es ese punto en el que el lactato se dispara y estamos hablando que el deportista se encuentra en un estado anaeróbico. Recordad que también, luego las fijaba, eso como 4 milimoles. Ya os digo, con experiencia con el medidor, hay más relación en los deportistas, en el momento que se dispara de manera exponencial, ese valor del lactato, imaginaros que van pasando palieres y el deportista pasa, por ejemplo, de 3,5 milimoles a 7 de repente. Pues normalmente ese punto que se dispara de manera exponencial es donde se encuentra el umbral del deportista. Y el obra, supuestamente son esos 4 milimoles que hemos dicho anteriormente y es la intensidad que el lactato comienza a acumularse de manera continuada. Realmente cuando el doctor Andy Kogan encontraba toda esta terminología, él intentó utilizar ese umbral de potencia funcional como aquel que se encontraba a caballo entre todo esto que tenéis aquí. Con respecto a la forma de mejorar este umbral de potencia funcional, porque hemos dicho que al final lo que interesa es que cuanto mayor sea el umbral del deportista, mayor posibilidad de éxito, ha habido muchas formas de trabajar, ha habido muchas metodologías a lo largo de los años, que si trabajo entre umbrales, que si trabajo polarizado y se han quedado, por así decirlo, como dos tendencias. Gente que polariza mucho y gente que trabaja mucho entre umbrales. Como bien sabéis, lo que nos dice el entrenamiento polarizado es que hay que acumular mucho trabajo en esta zona 3 y luego también trabajo en esta zona 1. Y la parte intermedia, por así decirlo, no tocarla. ¿Qué me va a permitir trabajar mucho en esta zona 1? Es decir, cuando yo haga un par de sesiones a la semana en esta zona de alta intensidad, necesito estos días en zona 1 muy despacio para poder acumular estos. En cambio, la teoría defiende que este trabajo en zona 2 deja mucha fatiga y, por lo tanto, optimizar el entrenamiento ahí se convierte en lo complejo solo que defiende el entrenamiento polarizado. Ya sabéis que Seiler es uno de los mayores exponentes de estos trabajos, sobre todo con esquiadores. Y, en cambio, la otra teoría, la tradicional, habla de que la mejor manera y más rápido de trabajar este umbral es acumulando mucho trabajo en esta zona 2. Vamos a ver distintas formas de trabajar y, ¿por qué no? Lo que vamos a proponer es mezclar ambas, que es lo que yo hago y otros entrenadores se suelen hacer. Me dicen aquí que se ha perdido el sonido. No sé si es en una persona puntual o en el caso que sea solo tú y yo, Rafa, salte y entra, que es lo que suele pasar. ¿Lo demás escucháis? Sí, no escucháis. Vale, ahora ha sido algo puntual de tu conexión. Por lo general, el FTP, como he dicho antes, es esta zona que hay aquí, ¿vale? Como máximo estado estable sostenido. Entonces, cuando alguien se dedica a polarizar el entrenamiento, por lo general, lo que intenta es trabajar todas estas zonas de aquí, intensidades muy, muy bajas y luego intensidades altas entre 3 y 5 minutos aproximadamente. Y esta zona que hay aquí en medio la deja en barra de pecho. Y en cambio, los que trabajan de manera tradicional, toda esta zona que hay aquí, entre 15-40 minutos la trabajan y también trabajan la zona aeróbica y también zona ombra, ¿vale? ¿Qué elementos hay a la hora de mejorar el FTP? Por un lado, tenemos el consumo de oxígeno. Como hemos dicho, es la máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo puede utilizar en un ejercicio intenso. Por otro lado, tenemos el máximo estado estable del lactato, que se correlaciona bastante con el FTP, como estimación. Y por otro lado, la eficiencia que representa el vínculo entre el retorno de ATP y la producción de potencia. Es decir, cuánta energía necesitamos para producir una potencia. Entonces, estos son los elementos del FTP. Evidentemente, vamos a intentar diseñar un sistema de entrenamiento que mejore cada uno de estos puntos. ¿Cuál es la respuesta que tiene el cuerpo a la hora de entrenar lo que sería el FTP o el umbral? Por un lado, vamos a intentar mejora de la oxidación de grasa. Esto quiere decir que el deportista sea mucho más eficiente en el tiempo y, por tanto, que a una misma potencia, conforme el deportista mejor entrenamiento, los niveles de lactato sean menores. Es decir, que el consumo del deportista sea menor y, por tanto, más eficiente conforme pasa el tiempo. Por otro lado, una densidad mitocondrial mucho más alta. Esto nos va a ayudar, sobre todo, mucho a la hora de realizar la resíntesis del lactato. Una mayor densidad capilar, que va a permitir el transporte de oxígeno con una mayor cantidad. Y un mejor tratamiento con el lactato. ¿Qué quiere decir el tratamiento con el lactato? Que, por un lado, la capacidad de buffer mejora, que los niveles de pH bajan y también, por ende, esa resíntesis funciona. Estos son los beneficios de, o la respuesta que nos da, ese entrenamiento del umbral del deportista para que mejore. ¿Qué entrenamientos son los que mejoran más el FTP? Volvíamos a la pregunta anterior de, si nos centramos en un modelo polarizado, la idea es mucho trabajo en la zona 3 acompañado de trabajo en la zona 1, ¿vale? Es decir, hago días muy, muy, muy intensos, un par de días semanales y luego mucho trabajo en la zona 1 porque necesito recuperar de este día intenso. Y, por otro lado, pues se pone aquí baja frecuencia, desarrollo de la zona 3. En el entrenamiento tradicional lo que nos propone es acumular mucho trabajo en esta zona 2, ¿vale? Y, por lo general, los que utilizan el entrenamiento polarizado nos señalan de que esta zona es la peligrosa, o sea, la zona roja o zona peligrosa, en el sentido de que se acumula mucha fatiga para el beneficio que se obtiene. Por lo general, a la hora de trabajar en esta zona, se recomienda entre 3 a 5 veces por semana, el tiempo acumulado en zona tiene que ser progresivo, es decir, que vayamos aumentando ese tiempo en zona cada vez más. Es decir, imaginaos que trabajamos la zona tempo, que estaría ubicada aquí, empezaremos por 2x10, 2x15, 2x20, 2x30, 2x40, 2x60, ¿vale? Y, una vez que soy capaz de acumular en zona, puedo ir aumentando la potencia en esa zona. Es decir, si empezamos a hacer los intervalos a 2x20, ¿vale? Cuando sea capaz de acumular mucho tiempo en zona, puedo pasar incluso a 230 o 240 vatios siempre que sea marcado dentro de la zona 2, ¿vale? Y, por otro lado, si intento acumular trabajo aquí, baja frecuencia, 1 o 2 días a la semana, la potencia la voy subiendo en manera progresiva y luego voy aumentando tiempo en zona. Imaginaos que empiezo por intervalos 5x3 minutos en consumo de oxígeno, primer día, imaginaos, los hago a 360 vatios, al siguiente día 370, al siguiente 380, voy aumentando la potencia y luego voy aumentando el tiempo que estoy trabajando a esa intensidad. Eso es lo que nos dice la teoría. El que sea uno bueno y otro malo, hay gente que hay detractores de esta zona y gente que está a favor y gente que es detractora de esta zona y gente que está a favor, ¿vale? Al final, nosotros optamos por combinar todo un poco porque al final cada zona tiene su trabajo y al final cada sistema va a tener un rol dentro del tiempo o la periodización del sistema de entrenamiento, ¿vale? En este caso, hablamos de un hilo en el mismo sistema. ¿Cómo? Con ideas de mejorar el umbral. Una primera fase de unas 4 o 8 semanas, que eso dependerá del nivel de deportista, donde hacemos un trabajo extensivo, que luego veremos. Una segunda fase de 4 semanas de construcción aeróbica con un trabajo más intensivo. Luego una fase 3 de unas 4 semanas para subir el V2 max, para hacer un trabajo de max aeróbic. Y luego una cuarta semana, si fuera necesario, de otras 4 semanas, para hacer un recordatorio del FTP, para mejorar la eficiencia y ya serían trabajos de ritmo competitivo buscando la máxima economía, ¿vale? Entonces, al final, la idea se trata de ensamblar lo mejor de cada sistema. Cuando empezamos a trabajar aquí, con el modelo tradicional al principio, vamos a intentar acumular el máximo trabajo en esta zona 2, ¿vale? Para eso, como hemos dicho, 4 o 8 semanas de trabajo extensivo y luego 4 semanas de trabajo aeróbico intensivo. Y ahora veremos algunos ejemplos prácticos, ¿vale? Como hemos dicho, 3 veces, 5 veces a semana, tiempo en zona progresivo y luego aumentamos la potencia. El trabajo extensivo, para poner una idea, son todo lo que es zona tempo y zona sweet spot del deportista. Entonces, la idea es extender esta curva de potencia aquí en el tiempo, ¿vale? Propuestas, empezar en 2x10, 2x15, 2x20, 2x30, 2x40, 2x60. Si tiene mucho nivel deportista, hasta 2x90. Ya es cuestión de que veamos qué nivel tiene, qué tiempo dispone para entrenar y hasta dónde quiere llegar. Esa sería la idea. Si yo os enseño aquí un ejemplo práctico, aquí tenéis planificación de toda temporada del deportista profesional. Si nos fijamos, toda lo que es su base, lo pongo aquí, quito esto. Período base 2019. Véis que aquí se ha señalado al principio de temporada, todo este tiempo de aquí. Si voy para abajo, fijaros que hay muy poco tiempo en zonas de RCPTP, ¿vale? Y donde más hay acumulado es en zonas endurance, zonas de recuperación, pero luego tempo, sweet spot y una minoría en FTP. Pero donde más tenemos acumulado, sobre todo, es en zonas tempo. Este deportista, si abrimos entrenamiento... Y pongo aquí tempo. Fijaros que en diciembre, enero, 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 prácticamente hasta enero. Y luego marzo también, en algunas ocasiones, ha estado registrando intervalos en tempo. Fijaros aquí, por ejemplo, en progresión. 2 por 40 minutos. Una semana después, 2 por 45. 75 minutos continuos. Es decir, ahí aumentando ese tiempo en progresión. Prácticamente lo que ha estado trabajando es el deportista. Cada vez más, más, más y más. ¿Qué nos podemos encontrar con el deportista? Fijaros, después va a estar trabajando prácticamente todo el tiempo en tempo y apenas en zona alta. Cuando acaba ese bloque, el deportista realiza en enero un test de 20 minutos. Me voy aquí a temporada completa. Esperame, aquí me lo cargue. Vamos a estar cargando los datos de prácticamente toda la temporada 2019. Pero el deportista obtiene sus mejores valores en 20 minutos históricos. Fijaros, aquí se hace el test este día. Fijaros aquí en este valor de aquí. Voy a volver a señalar. Pero tiene unos valores históricos de 394, que son los mayores hasta la fecha. Y hasta esa fecha, lo que ha estado haciendo son trabajos de fuerza en gimnasio y acumular en tempo. Es decir, no ha tocado prácticamente nada de alta intensidad. Solo unos sprints y poco más. Pero para que lo tengáis en cuenta de que simplemente trabajando esa zona mal llamada peligrosa, peligrosa, el deportista ha sido capaz de mejorar a sus mejores valores históricos. Luego lo enseñaré. Recordad la cifra de 394 vatios en 20 minutos. Una vez que hagamos esa fase 1 que hemos dicho de aquí, es decir, acabamos esa zona extensiva con tempo y sit-spot, luego pasamos a un trabajo intensivo. Que es bien la zona FTP propiamente dicha que tenéis en los optimices intervals, o incluso podéis tocar la parte inferior de FRC FTP, del deportista. Y la idea es levantar la curva de potencia hacia arriba. Es decir, antes con el extensivo intentamos llevar la curva hacia aquí al máximo y con esto lo que intentamos es levantar la curva hacia el máximo. Otra de las ventajas que tiene el trabajo extensivo, el trabajo en tempo y sit-spot, es todo lo que os mejora la curva aquí. Que además os sirve para mejorar los niveles de resistencia fatiga. Este año el deportista ha sido el año que más trabajo en tempo y en sit-spot acumulado con respecto a temporada pasada. Y si yo me veo el perfil de potencia y comparo 2019 con 2018, quiero que ahora cuando lo cargue os vayáis fijando en la diferencia de espacios-kilos, sobre todo en intervalos de larga, bueno, en espacio de tiempo de larga duración. Vamos a dejar que lo cargue mientras os sigo enseñando, para que veáis la diferencia. Como decías, en un primer momento extensivo, objeto de mover la curva de potencia aquí, extenderla en el tiempo y luego intensiva, levantar la curva. Para el trabajo extensivo, la recomendación por lo general es trabajar las áreas aeróbicas de la curva más allá del time to exhaustion, en torno al 85-94% de la potencia, de la curva de potencia. Es decir, si aquí está el time to exhaustion, hago trabajo en esta zona de la curva al 85-90% de lo que me manda el modelado. Y que ese volumen semanal en tiempo en zona esté entre el 20 y el 30%. Por lo general, ¿cuánto acumulo en zona en un día? Pues igual que el 200% o más de time to exhaustion. Es decir, 35% es el time to exhaustion, 35 minutos, pues tendría que intentar acumular para que sea efectivo un mínimo del 200% de ese time to exhaustion, ¿vale? Y que sea progresivo esa acumulación, ¿vale? Y el trabajo intensivo para aumentar la curva, voy a trabajar en áreas aeróbicas de la curva 20 minutos antes del time to exhaustion y al 95% de la potencia. Quiere decir, si aquí está esto, pues unos 20 minutos antes, sobre esta zona, voy a preparar esos intervalos al 95% de lo que me marca la curva de potencia. ¿Tiempo en zona volumen semanal? Pues 10 por 15% cada deportista y en una propia sesión intentar acumular al menos el 150 de seta en tu exhausto, ¿vale? Si vuelvo ahora a la curva de potencia, fijaros, ese trabajo, creo que os vais fijando en los valores que aparecen aquí, aquí en 2019 y aquí en 2018, conforme vaya a lapsos de tiempo. Este deportista, fijaros, en 20 minutos ha pasado de 5,9 a 6,3, más que os kilo en 20 minutos, en 30 minutos de 5,4 a 0,6, en 40 minutos de 5,1 a 5,4, en un ahora de 4,6 a 5,1, en hora y media de 4,4 a 4,9, en dos horas de 4,3 a 4,7 y en tres horas de 4,3 a 4,5. Esto supone, en carreras de larga duración, como en este caso puede ser una vuelta a España, en que la eficiencia que tiene el deportista y la garantía que tiene a la hora de afrontar los últimos esfuerzos son mucho mayores, aparte él físicamente lo ha anotado. Y esta mejora que hay aquí en la curva no viene más que dada por ese trabajo que se ha acumulado en Tempo y en Sweet Spot este año con respecto a la temporada pasada. Vale, ya hacen preguntas por aquí. Yo no le pregunto aquí a LINE si el terreno para Tempo es llano, subida, yo no le suelo especificar el terreno, no sé que se haga algo específico, pero no es problema. Yo, Víctor López, pregunto si para la larga distancia en triatlón el modelo tradicional es efectivo. Yo trabajo con triatlón de larga distancia, este año con ellos he estado trabajando mucho estos aspectos y ambos, en este caso chicos y chicas también, han mejorado mucho aumentando cada vez ese tiempo en zona, esa es mi experiencia personal. En este caso estáis con un ciclista profesional que puede parecer que no tiene que hacer ese trabajo tradicional porque lleva ya muchos años montando en bici y en este caso la mejora ha sido muy sustancial como estáis viendo aquí. Vale. Como vimos diciendo, el objetivo era, por un lado, extender la cura potencia para acá y subirla para acá, tanto en manera extensiva como extensiva. Una vez que yo he afrontado esas primeras fases, puedo pasar a la fase 3 y para eso sí me interesa ya lo que sería un modelo más polarizado. Es decir, hacer un par de días, o incluso 3, para un profesional de días muy duro y el resto de días muy, muy suave. Fijaros en este caso como, una vez que hemos estado trabajando de esa manera, me voy a build 2019, en este caso el número 2, porque tuvo una pequeña lesión, una caída a la Vuelta a Cataluña. Pero si cargo el periodo de build 2, vais a ver cómo lo que habíamos hecho antes en Endurance baja mucho, lo que sería la zona 2 de potencia, aumenta aquí el tiempo de trabajo en zona 1, recuperación, y aumenta ese tiempo de trabajo en la zona de consumo de oxígeno. Pasa de prácticamente 3% a un 5%. Esto se corresponde con esta fase de temporada aquí. Y si os enseño ahora, después de estar trabajando en esta zona, el deportista obtiene en un test por este bloque, sus mejores valores en 5 minutos. Vamos a dejar que me entra. Como decíamos antes, una o dos veces por semana, potencia progresiva, y después aumentamos el tiempo. Esta zona la tenéis bien delimitada en los E-Levels como zona de Max Aero. En este caso, para este deportista, marca como target, unos 5 minutos, y 286 vatios como el high target y el low target como 266. Si me voy aquí, fijaros, después de ese bloque, que es este de aquí, que hemos visto hasta aquí, se hace un test de 5 minutos y el deportista obtiene su mejor valor, unos 477 vatios. Entonces, en ese aspecto, es una manera de confirmar después de ese bloque que el trabajo de Max Aerovic ha hecho su trabajo correspondiente. Aquí pregunta Miguel si las semanas que se indican cada fase serán siempre de carga o se incluyen semanas de recuperación. No, no, ahí se incluirían también incluso semanas de recuperación. Ya depende del deportista que tú tengas. ¿Vale? Una vez que termino con esa fase acumulando trabajo aquí en zona 3 y subiendo ese consumo de oxígeno, puedo intentar volver a la fase 4, si me hiciera falta, ¿vale? Para pegar un recordatorio al FTP y hacer trabajo, lo que se llama FTP Speed, trabajo de velocidad, ¿vale? Trabajo de transmoto, trabajo en grupos alta intensidad, trabajo de competición. ¿Por qué pongo aquí como peligroso? Porque muchas veces el deportista cuando se ha hecho un bloque de trabajo tan duro y tan progresivo, si luego volvemos a meter intensidad, es cuando puede aparecer el problema de que paseamos de rosca al deportista, ¿vale? Entonces, es importante que llevemos un control, en este caso, de las sensaciones que va teniendo, tema de la liberación de la frecuencia cardíaca, cómo notar ese RP o esa fatiga y así podéis controlar de esta manera si estamos pasando con ese trabajo o no, ¿vale? ¿Cuándo hay una transición a una parte o a otra? Al final podemos utilizar el V2 Max como tanto por ciento del FTP. Por lo general, cuando el deportista se alcanza del 82 a 85 por ciento del V2 Max, es decir, que su umbral se está pegando a ese consumo de oxígeno, me está indicando de que sería recomendable pasar a esta fase de subida del consumo de oxígeno, ¿vale? La idea de control. Porque recordad también si visteis el webinar en VK4 de cómo mejorar el umbral, lo planteamos como una casa, ¿vale? Donde esto era la casa aeróbica, el V2 Max era el techo de la casa, tengo aquí mi hijo que es el FTP, empiezo a hacer ese trabajo extensivo aeróbico, ¿vale? Perdón. Ese FTP crece, ¿vale? Pero va a llegar a un punto de que la casa se me va a quedar pequeño, ¿vale? Entonces ese punto es en el que vamos a pasar a hacer ese trabajo de consumo de oxígeno con objeto de levantar ese techo de la casa y pueda volver a trabajar el FTP, en este caso con esa fase 4, ¿vale? Entonces recordad, lo vuelvo a explicar de nuevo. Estaríamos fase 1, tengo aquí mi FTP en mi casa, trabajo extensivo con Tempo Sit Spot, luego paso a fase 2, trabajo intensivo, trabajo de FTP intensivo, incluso tocar un pelín la zona de FGC-FTP, va a llegar a un momento en el que ese entrenamiento va a provocar que el deportista no pueda crecer y entonces vamos a tener que prácticamente estamos al 82, 85% del V2+, el FTP se aproxima mucho y en ese momento es en el que tenemos que hacer ese trabajo de fase 3, ese trabajo polarizado de V2+, para levantar el techo de la casa y con objeto de ello al levantarlo puedo volver en un momento determinado a ese trabajo de FTP, ese trabajo en fase 4 que me va a dar ese punto de forma física o económica para las competiciones. Pregunta por aquí, Jesús, ¿el transmoto se hace para intentar llevar de manera coaxial la potencia? Bueno, realmente el transmoto lo que intenta simular es las velocidades que se mantienen dentro del pelotón, al final vas a ir una cadencia muy superior a la que tú sueles llevar, cuando haces transmoto por lo general o trascoche vas a ver que los vatios bajan mucho pero la intensidad que te va manteniendo es alta, ¿vale? Pero realmente no es con objeto de hacerlo lineal, ¿vale? Sino de simular lo que sucede dentro de un pelotón real en una competición en una competición. Tenéis una chel muy interesante que nos permite en todo momento decir a qué porcentaje de nuestro V2 Max está en el FTP. En este caso aquí, si veis, se encuentra en 81%. Cuando veamos que ese porcentaje pasa a 82, 83, incluso 85, sabemos que en ese momento es el adecuado para empezar el trabajo de V2 Max porque por mucho que sigamos trabajando en ese FTP no va a haber esa mejora. Entonces aquí la clave está en que el entrenador vaya controlando en todo momento cómo se va desarrollando ese porcentaje del V2 Max. ¿Vale? El ejemplo de entrenamiento por pase, como hemos dicho, la parte de base aeróbica del FTP, rodajes aeróbicos, ¿vale? Metiendo ahí kilometraje en zona 1, trabajo en tempo, luego en long tempo que implica intervalos de tempo mucho más grandes y luego en trabajo intensivo aeróbico que veremos tan tempo que es un trabajo progresivo en tempo hasta que exista una caída de la potencia, trabajo de sweet spot, trabajo de FTP de tipo intensivo y luego pasamos al trabajo de consumo oxígeno, trabajo de FTP FRC, trabajo de Max Aerobic y luego en un momento determinado podemos volver a ese trabajo de FTP bien con trabajo de transmoto, salidas en grupo de alta intensidad, etc. Me preguntan por aquí si para realizar triatlón o spring olímpico es mejor tradicional o polarizada. Pues mira, por un lado puedes hacer la parte de la base del principio de año la puedes hacer mucho más tradicional pero evidentemente una vez que estés inmersos en lo que es la temporada en sí, evidentemente yo haría una más polarizada, ¿vale? Pregunta Víctor si testeas después de cada bloque duos max y FTP es lo ideal que tú testes para ver qué mejora ha habido con el trabajo que se ha planteado, eso sería lo ideal, realizar un test después de cada bloque para ver si ha habido esa mejora. ¿Cuál es la chart o el nombre donde se puede el tanto por ciento? ¿Vale? La tenéis, si utilizáis el 5 aquí en Power Duration Model tenéis aquí, ya cojo un periodo más corto para que tarde menos en cargarlo, por ejemplo, el de base. Comparación del botón más con respecto al tanto por ciento del FTP. ¿Vale? Mejor viene que cargue ahí porque con el contenido abierto lo de compartir pantalla me chupa muchísima memoria del ordenador. Vale, se ha cargado. ¿Veis aquí que tenéis en todo momento a qué porcentaje está el FTP respecto al W2 Max? Esto al principio de temporada si os fijáis prácticamente está al 79%. Está muy bajo porque está empezando la temporada y es normal. ¿Ok? Vale. Ejemplos de entrenamientos. ¿Vale? Rutines incluso de decaencia como tenéis aquí. 15 minutos de calentamiento, 30 minutos en zona 2, 45 minutos en tempo dividido en tres secciones de cadencia, 15 minutos a 65-70 de cadencia, 15 a 75-90 y los últimos alta cadencia, luego 30 minutos en zona 2, vuelta a la calma, trabajo de long tempo, 15 minutos calentamiento, 30 minutos en zona 2, trabajo estable en tempo a un tanto por ciento del FTP, en este caso 85, y la idea es ir aumentando ese tiempo, ¿vale? entre 150 y el 200% del time de esa opción, es una manera de planificar entrenamiento. Intensivo, el time tempo, 15 minutos de calentamiento, 30 minutos en zona 2, luego un ritmo mixto, que es lo que sería similar cuando se pone una fuga, se empieza el 85% del FTP e intenta mantener esa potencia hasta que haya un 5% de caída de esa potencia, es decir, yo empiezo a mantener 280 watts, por ejemplo, todo el tiempo que pueda y cuando veo que empieza a haber una caída de esa potencia de un 5%, no se puede sostenerla, por lo general, termino de entrenamiento, por lo general, ser capaz el deportista de mantenerla más del 150% del time to exhaustion. Trabajo de time to exhaustion FTP, dividí entre 150 de time to exhaustion para 100 zonas y así haces 2-3 intervalos entre 94 y el 105% del FTP. Para gente mucho más avanzada incluso un target al 105% de ese time to exhaustion, es una manera de que tengáis alguna referencia de entrenamientos. Me preguntan aquí si se puede echar el search para que errar, sí, tendréis que configurarlo para running y no para ciclismo. Trabajo de 2-max, por un lado, intervalos tenéis de 3-7 minutos, típicos 5 por 3, 4 por 3, 4 por 4, 2 por 7, 3 por 7, con 1-1 de recuperación, ¿vale? O los típicos intervalos de on-off, 30 segundos on, 30 segundos 15 segundos off y ya podéis combinar con 30-30, 40-20, todo lo que os ocurra que Villat tiene escrito mucho sobre ello. Con respecto a la estamina, es una medida de resistencia a la fatiga de una duración prolongada, en este caso sub-máxima, las unidades van de 0 a 100 y por lo general la gente va entre 70-90%. Para que dé una idea, la estamina lo que me marca es cómo cae la curva de potencia en el tiempo, es decir, conforme esta caída sea mucho mayor, peor la estamina tiene el deportista. Por así decirlo, el área que se forma aquí, cuanto más pequeña sea, mayor estamina del deportista. En este caso, si veis, es de 75 la estamina del deportista en el periodo base. Actualmente, si os fijáis, está en 79. Con esa idea tenéis forma de valorarlo. ¿Veis? Este área que hay aquí, cuanto más pequeña sea, mayor estamina tienes. Al final, ¿para qué es que la estamina? La habilidad de reducir la caída de potencia en duraciones largas, ¿vale? Entonces, todo lo que son para cicloturistas, incluso triatletas de larga distancia, ese valor de estamina cuanto más alto sea, mucho mejor. O también se puede definir como la habilidad de mantenerse la curva de potencia de potencia tiempo en duraciones largas, es decir, mantener una potencia alta en el tiempo. Precaución, coste alto, es decir, para mejorar mucho esa curva es compleja porque hace falta mucho volumen de entrenamiento, por eso se dice que el coste es alto y al final acumular fatiga es relativamente fácil para el deportista, hay que pautarla muy bien. Tiene alta correlación con el FTP, ¿vale? Porque al final con los protocolos tradicionales que hemos visto se puede mejorar esa estamina, centrarse en el trabajo extensivo, el trabajo TAM y extender tempo son efectivos también y luego evidentemente la clave es el go long, cada vez más tiempo, mucho más tiempo, que yo sea capaz de acumular ese tiempo en zonas, cuanto más se haga capaz de acumular en tempo, por ejemplo, pues mayor estamina tendrá el deportista, ¿vale? Para ellos entrenamiento largo estable, incluso rodaje a ritmo de quemar, esa es la idea. Ahora pasamos a las preguntas, pero os enseño aquí a modo de resumen, fijaros cómo en este caso el deportista, yo marcando aquí su temporada total, ahora cuando me cargue todos los valores de potencia, vais a ver cómo ha sido capaz de mejorar todos sus mejores valores de potencia quitando el de un minuto, ¿vale? Al final se olvida esa capacidad de luz bolítica porque no nos interesa el lógico que baje, pero vais a ver cómo el resto de valores en lo que va de temporada prácticamente ha conseguido su récord histórico, ¿vale? Fijaros, en cinco minutos estamos en valores históricos, 477 vatios y en 20 minutos, ahora cargará, hemos conseguido los valores históricos que son estos 394 vatios, ¿vale? ¿Preguntas que tenéis por ahí sobre todo esto? Imagino que tenéis algunas. Pregunto por aquí, en caso de rotura de clavícula y en recuperación desparado, volver a comenzar, sí, a ver, yo en este caso con este deportista, ¿vale? Lo enseño aquí en training, ya os digo que mientras que tengo abierto lo de GoToWebinar, se me pone ordenador muy lento porque consume muchísimo. Vale, mientras me carga, tuve una caída en Vuelta a Cataluña con varios puntos de la rodilla, tuvo tres semanas cuatro paradas, entonces cuando retomamos el entrenamiento empezamos a hacer un recordatorio en tempo, es decir, si veis aquí, esta caída aquí de CTL, ¿vale? Es propiciada por la caída en la Vuelta a Cataluña con puntos de la rodilla. Entonces, esta primera parte de aquí, sí volvimos a meter un recordatorio en tempo y luego todo esto de aquí, pues ya trabajo en lo que sería la zona 3 del polarizado, ¿vale? Pregunta por aquí, Miguel, ¿te me mando en cuenta las fases que se indican qué valores de Ram Race serían saludables con ciclistas? Es que eso es muy individual. Mira, los profesionales son capaces de tolerar entre 8 y 10 de CTL semanal y la gente mortal yo no los pasaba de 8, intentaba entrarme sobre 5, 6, de puntos CTL semanales, no más allá de eso. En bloques de trabajo de W2 Max, pregunta aquí Víctor, ¿no pautas nada más que zonas tempo, STT? No, no, es decir, cuando estoy haciendo un trabajo polarizado, simplemente me centro con el trabajo de W2 Max, lo demás, nada de nada. Si tienes un deportista a bater, en este caso la cicloturista, evidentemente, conforme vaya subiendo ese trabajo en tempo, ¿vale? Va a llegar un momento en el que el deportista mejore su FTP, se acerque mucho con W2 Max y si te ha agafado trabajar ese W2 Max para seguir mejorando, ¿vale? Exactamente igual, ¿vale? Pregunto por aquí, Juan, ¿cuánto tiempo estuvo incapacitado? Estuvo casi 3 semanas por ahí y recordatorio de tempo unas 3 semanas estuvimos haciendo, ¿vale? Pregunta David, si ves factible este método con adaptaciones para la priorización por bloques ATR, realmente no, el ATR hace, como sabéis, acumulación, transformación, realización, ¿vale? Puedes compartir y lo puedes adaptar, pero yo como tal no lo hago, ¿vale? Yo es que realmente si os digo la verdad, desde que manejo métricas de entrenamiento no creo en la periodización como tal y me explico. Es decir, antiguamente cuando no teníamos ningún tipo de datos para manejar, habría que hacer un plan y teníamos que hacer un acto FPE en ese plan, es decir, tantas semanas esto, tantas semanas esto, tantas semanas esto, tantas semanas esto para llegar a la competición. En el momento que tú puedes ir controlando qué pasa con esas métricas, ya esa planificación que tienes ahí hecha se te va al traste. Es decir, yo me pego cinco semanas trabajando FTP y no veo que hay mejora, ¿qué hago? ¿Paso siguiente paso? No, pues sigo trabajando FTP hasta que yo vea esa mejora, ¿vale? Es decir, de esta manera un poco, en el momento que puedo controlar día a día eso pierde un poco de sentido, ¿vale? No sé si se me entiende. Pregunta aquí, Pablo, ¿consideras en función de la competición sacrificar FTP en beneficio de FTP? Aunque ese FTP no está al 82, 85%, a ver, hay que ver también qué tipo de competiciones. Si me dices que es un triatlón olímpico o un triatlón sprint donde es el consumo oxígeno es el elemento capital, yo te diría que sí, ¿vale? Si es para una vuelta a España, pues te diría que no, seguramente, ¿vale? Porque al final lo que me interesa es esa marcheta que va a necesitar el deportista, a no ser que vaya a disputarla, que no es el caso, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, las distribuciones de potencia de esta vuelta a España, de un deportista que va simplemente a intentar coger fugas, me voy aquí a vuelta a España 2019, ¿vale? Fijaros que hay un 10% en consumo de oxígeno, ¿vale? Pero luego también hay un 6% en FTP, 6% en SITESPOT, 14% en TEMPO, 21% en Endurance, es decir, toda esta zona de aquí, estas tres prácticamente y parte de esta, pertenecen a la zona 2 del modelo trifásico, ¿vale? Y si ya me voy a alguna etapa donde el deportista disputó, en este caso, la etapa de Madrid, intentó hacerlo lo mejor posible. Si no recuerdo mal, la etapa de Madrid es esta, ¿vale? donde había varios puertos encadenados, en este caso el deportista esto no es, pero creo que es esta, Un momentito, estoy confundiendo de fecha. Quisiera que fuera esta de aquí. Vale, esta es la etapa de Madrid, si no recuerdo mal que hagan hoy digita, en este caso Jorge hizo el 30, decía tú bastante delante, si os fijáis, vais a ver como todos los puertos se pasan casi en sweet spot FTP, la mayoría de ellos, con pequeños cambios de ritmo que van en zona de FRC FTP. Mientras que esto os carga, voy contestando preguntas para que veáis, aquí la veis, ¿vale? Fijaros el tiempo en FTP, 23 minutos en FTP, 28 minutos en consumo de oxígeno, 23 minutos en sweet spot y 43 minutos en tempo, y en este caso hizo el 30 de la etapa, o sea, entró delante. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que toda esa zona 2 del modelo trifásico es importante para este tipo de etapas, ¿vale? Vale, más preguntas por aquí. Para evitar el aburrimiento, evidentemente, siempre el ritmo variable es mejor que continuo, eso está más que claro, el sub, ¿vale? ¿Cada cuándo recomienda testar? Pregunta Pedro, yo cuando planteo un ciclo de trabajo siempre me gusta hacer ese test al final del ciclo de trabajo, ¿vale? Vale, pregunta por aquí, si has estado incapacitado 10 días, ¿cuántos recordatorios del tiempo, hombre? Eso depende de cada deportista, pero según tú vayas viendo los entrenamientos, que es capaz de mantener la potencia estable y sin problemas, que el pulso va bajando para esos valores de tiempo, buen momento para saber que está preparado para pasar a otra zona. La pregunta por aquí, Víctor, ¿se aprovecho la zona de tiempo para trabajo de fuerza en bici? No, el trabajo de fuerza en bici lo hago aparte, ¿vale? Pregunta rafanada si trabajo la más, la suelo trabajar para gente que no es sprinter, evidentemente, a principio de temporada y en algún momento determinado también lo introduzco a temporada, aunque también algunos rodajes aeróbicos y además ayuda a trabajar la resistencia y la fatiga del deportista, está bien introducir sprints al final del entrenamiento, en la última hora, es buena opción, ¿vale? Pregunta por aquí, Ander, las fases 1 y 2, las semanas que dura la fase, ¿no tocan nada de zona 3? No, nada, prácticamente nada de alta intensidad, ¿vale? Pregunta Miguel si utilizo los e-levels, no, utilizo los e-levels, no utilizo, pero ya digo, los e-levels los utilizo como descriptivos y para el trabajo aeróbico por debajo de FTP, una vez que paso de FTP utilizo la propia curva de potencia para prescribir. Pregunta por aquí, Pablo, al trabajar en FTP, voy a tirar arriba también del FTP, pero el coste es elevado conforme a estaminas, supongo, no te entiendo la pregunta. Pregunta Daniel López, cuando el trabajo extensivo no se consigue el resultado, ¿hasta dónde se puede alargar? Mira, eso es una pregunta muy interesante porque, como dice Colimor, que también hace webinars para VKO, él considera lo de responder, no responder, no lo considera como tal y yo en parte estoy de acuerdo con él. Cuando alguien no responde algo, la solución es aumentar la dosis, que va a llegar un momento que va a responder. Lo que pasa es que muchas veces nos aburrimos o nos cansamos antes de seguir progresando, pero no está. ¿Cada cuánto tiempo hago un teletransacto con deportistas? Pregunta Jesús. Bueno, depende de cada uno, pero igual dos veces por año sí me gusta hacerlo siempre y cuando esté cerca de mí. si está lejos ni hago a veces, directamente. Al final con VKO puedes tener bastante controlado. Lo que pasa es que al final uno es inseguro y a veces haces el test y confieres un poco con los datos que tienes. Pero realmente la mayoría de las veces los datos coinciden bastante bien con el modelado de VKO. ¿Más preguntas por ahí? ¿Más preguntas por ahí? Trabajo de resistencia y la fatiga. A ver, cuando empiezas a acumular esas zonas en tempo o si después y demás lo estás trabajando. Pero al final puedes meter entrenamiento un poco más específico resistente a la fatiga. Pregunta Pablo. ¿Me refiero a trabajar el FRC y su tiempo en zonas? ¿Voy a subir el FTP? No tiene por qué. Estás trabajando una capacidad anaeróbica. Imagínate, una velocista de pista como Tania Calvo hago mucho trabajo de FRC con ella y ese umbral y esa estamina yo te aseguro que no suben para alguien que realmente tiene esa capacidad anaeróbica alta. Para aficionado el máximo intervalo de V2 max quizá un 4x4 puede ser lo más exigente que se puede plantear. Pregunta Pedro si recomiendo tomar el MLSS con potencia de MFTB. Sí, está muy correlacionado ambos. ¿Más preguntas por ahí que me interesen? Los test de lactato los hago en subida si te refieres a eso. Si te refieres a otro tipo de test de potencia y demás por lo general en subida se suelen hacer que son un poco más fácil de hacer para deportistas a no ser que me interese algo específico concreto sobre todo el triatlón de larga distancia donde muchas veces mando que se haga el test incluso en llana. ¿Vale? Test en fatiga según gastado es decir yo muchas veces mando un test después de haber gastado X kilojulio ¿Vale? Tipo enseño aquí alguno ¿Vale? Aquí en el buscador por ejemplo es para ti resistantes ¿Vale? En este caso me voy a descripción si os dais cuenta meto 10 minutos al máximo en subida pero previamente el deportista tiene que realizar todo esto al fin de este día si no recuerdo mal no llegó a hacer el test en fatiga porque se encontraba enfermo y decidí abortar pero aquí por ejemplo tenéis uno en diciembre ¿Vale? 5 horas directamente y en 4 horas 10 minutos ¿Vale? Te va a garantizar de que llegue ya con ciertos kilojulios gastados ¿Vale? El número de kilojulios que tú vas a elegir va a depender según cómo están sus competiciones si son competiciones de 3 horas pues unos 1.500 kilojulios o 2.000 pues es interesante evidentemente depende del peso no es los mismos kilojulios para alguien que tiene un FTP de 400 vatios que para alguien en el que tiene 250 ¿Está claro? ¿Cuál sería un buen test para tirarleón de larga distancia? A ver yo en principio con 20 minutos puede valer también me gusta hacer test en fatiga o incluso podéis plantear 30 minutos de esfuerzo ¿Vale? Pero para mí lo interesante entregarle donde larga es ir aumentando ese tiempo acumulado en zona y ver cómo está la curva de potencia por ejemplo en 4 horas en 5 horas y se va mejorando ¿Vale? Para hablar de distancia de aquí si llevaría un P90 P120 yo no mandaba un test de 90 minutos ni 2 horas o sea si se le manda eso yo creo que el deportista te manda te manda a Frey Sparrow directamente Pregúntale ahí por aquí entre al lado la carrera todo el mundo tengo potencia para carrera es obligatorio y la natación utilizo velocidad crítica ¿Vale? Más preguntas por ahí intenta tampoco ser un poco más generales aquí pregunta Juan si fuera el contrarrelogista Jorge para los mundiales ¿qué tipo de entrenamiento haría? Si la crono es llana creo que la crono tampoco era tan llana pero esto era muy dura la crono habría que analizar bien el perfil de la crono para preparar el entrenamiento está claro Pregunta Juan Francisco si no tienes si no tienes 20 minutos en subida si ponemos 15 minutos con 15 minutos te podría valer si trabajas con un modelado al final eso te ayuda a que modeles y puedas armarlo hasta tu umbral actualizando la curva de potencia ¿Vale? ¿Tienes algún test de FTP menos 20 minutos? Preguntan aquí ya os digo que yo realmente no utilizo el protocolo de 20 minutos como tal sino que cuando voy autorizando la curva de potencia con valores de 15, 30, 40 minutos tengo una idea más o menos de dónde sale el MFTP del deportista ¿Vale? Pero no tengo protocolos como tal Las zonas de carrera que utilizo son las de paladino ¿Algo más por ahí? Pues nada pues como otras veces un placer tenéis mi email aquí para lo que necesitéis y dispongáis ¿Vale? Así que nada nos vemos el próximo día ¿Ok?